Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de morirás Hace rato que regresé Y otra vez escuché Mi nombre repetiría Desde la última vez Cuando discutimos No nos vuelvo a hablar A veces con orgullo Disfraza el deseo de aparte Y la realidad Recuerdo cuando lleno Vente y cura ¿Cómo lo haces ahora? Que sigues tan fuerte En mis pocas De mi corazón Llorabas en que te creer Que estaba dormido Llorabas conmigo Llorabas con tu mano Vente y amabas Llorabas con tu amor Y si no me guardo Es porque nunca cesaste llorar Es amor para llevar Que sepa la silencio Que sepa la silencio Un, dos, tres, tres Un, dos, tres y esto la fuerza Su poder no va a visitar Un gran milagro Nos va a regalar Un gran milagro Un gran milagro Un gran milagro Un gran milagro En el primer minero Se va a regalar Un gran milagro Un gran milagro Y sigo si yo Ya me diré Y la sucesivo Yo también No vas a hacer Alguien quiere Enlocar de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!